¿Te gustaría que al hablar la gente te escuche y que además tengas la habilidad de influir en ellos con tus palabras? Hola, soy Víctor Toscano y te doy la bienvenida a este nuevo podcast, Nuevamente Viernes, y estoy muy feliz de estar nuevamente aquí contigo transmitiéndote este mensaje que el día de hoy te voy a hablar de cómo puedes influir mejor con tus palabras. Y para esto voy a compartir contigo seis consejos que te ayudarán a influir cuando hables. Si tú sigues estos seis consejos al pie de la letra, notarás que la próxima vez que des a conocer tu punto de vista o que hables enfrente de un grupo de personas, no solamente vas a hablar, sino que vas a lograr influencia en la manera de pensar de ellos y en sus acciones. Así que vamos a empezar con estos consejos. Y el primer consejo es, conoce a tu público. Es decir, cuando tú vayas a estar preparando una presentación para realizar enfrente de una audiencia, primero tienes que investigar a las personas que te van a escuchar. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus anhelos, sus sueños? ¿Qué nivel de educación tienen? ¿Qué creencias poseen? Toda la información que puedas recabar de ellos te va a ayudar a que logres influir. Porque recuerda que nuestra mamá, por ejemplo, es una persona que nos conoce muy bien. Y al conocerlos, tiene mucho poder para influir sobre nosotros. Ella sabe exactamente qué frases decir, qué palabras utilizar para influir en tu forma de pensar, para hacer que hagas tal o cual cosa. Así que cuando tú conozcas a tu público, vas a tener este mismo poder para influir mejor en ellos. El consejo número 2 es, aprende a captar la atención de las personas. Porque si tú no logras hacer que la gente escuche tus palabras, que te pongan atención, ¿cómo crees que tus palabras van a lograr influir en ellos? Así que primero tienes que atrapar su atención y captarla. El consejo número 3 es, apunta hacia sus emociones. No les hables a su razón. No les des razonamientos lógicos. Háblales directamente a su corazón, a sus emociones. Toca esos aspectos emocionales que tú, en el primer paso, cuando tú los investigaste, descubriste. Descubriste qué les duele, qué problemas tienen, cuáles son sus anhelos. Y ya sabes ahí qué aspectos emocionales tocar. Así que apunta directamente a sus emociones. El consejo número 4 es, hazlos visualizar. Hazlos experimentar sensaciones. ¿A qué me refiero con esto? A que tienes que, tú ya conoces sus anhelos, sus problemas, sus sueños. Ahora es que visualicen su vida dentro de 5 o 10 años, cómo sería cuando ya hayan logrado esos sueños. Cómo sería su vida si solucionan su problema. O por el contrario, si no hacen nada. Cómo su problema será cada vez más grave. Hazlos sentir, experimentar. El consejo número 5 es, entregales un mensaje claro. Tu mensaje tiene que ser claro y preciso. Si tú hablas durante 10 minutos, 30 minutos, 60 minutos o 5 horas, tienes que tener un mensaje claro. No depende del tiempo que hables, sino la gente ya te escuchó durante cierta cantidad de tiempo. Pero cuál es el mensaje que recibieron de ti. Y eso lo tienes que definir tú muy bien desde que estés diseñando tu presentación. ¿Qué mensaje en particular les vas a entregar? Recuerda que la confusión es el principal enemigo de la persuasión. Tú no puedes permitir que tu público se sienta confundido. A veces hay oradores que hablan y hablan y la gente de repente se confunde. A ver, pero ¿qué es lo que esta persona me está tratando de decir? No te puedes permitir eso. Tienes que tener un mensaje claro en todo momento. Saber qué es lo que les estás diciendo para que la gente lo perciba. Y el consejo número 6 es, dales algo que hacer. Diles exactamente qué es lo que quieres que hagan. Así como los maestros en la escuela nos dan al final de su clase una tarea, déjales una tarea a tu público. Porque a fin de cuentas, si lo que tú quieres es influir en ellos, es porque quieres que hagan algo, porque quieres que tomen alguna decisión, o porque quieres que tomen alguna acción en particular. Así que tú lo tienes que tener bien claro qué es lo que quieres que hagan. A mí me sorprende encontrarme personas que hablan para persuadir, para vender algo, pero ni siquiera ellos mismos tienen con claridad cuál es el objetivo, qué es lo que quieren que la gente haga. Así que lo tienes que definir bien y dilo directamente a las personas. No tengas miedo de decir, ya escucharon mi mensaje, la conclusión es esta. Ahora quiero que tomen acción y quiero que hagan esto en específico. Una tarea en particular, algo en específico. Así que bueno, esos son los seis consejos que quise compartir contigo en este video. Espero que te sean de utilidad si vas a realizar alguna presentación de ventas, alguna motivación, cualquier situación en la que quieras influir en las personas. Porque déjame decirte que esto te va a ayudar incluso para influir entre tu grupo de amigos, cuando des a conocer tu opinión, entre tus familiares, primos, tíos, en tu relación de pareja. Que tu voz se haga escuchar en tu trabajo, en cualquier situación en la que te encuentres. Así que toma nota de estos consejos y ponlos en práctica. Mi nombre es Víctor Toscano, muchas gracias por ver este video. Te veo en el siguiente podcast y te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, aquí de abajo, a que me sigas en Facebook y en Twitter. Y recuerda, la gente no va a recordar tus palabras. La gente va a recordar aquello que les hiciste sentir. La gente va a recordar tus palabras.